¿Cómo están? Yo aquí ya un poquito desesperadón, pero bueno, tranquilo, esperando, hay que quedarnos en casa Ya estamos en la recta final, ya se ve la luz al final del camino Pero ya pronto nos veremos en una cancha, la verdad es que estamos todos con todas las ganas del mundo Y ahorita estoy dispuesto a contestar lo que me quieran preguntar, a ver si es cierto Pues claro que sí, en América voy a volver a ser campeón sin ninguna duda Y esperamos que sea lo más pronto posible el próximo torneo Sin duda alguna, he tenido muy buenos delanteros, pero mi etapa de Raúl Jiménez y Chicho Benítez Sin duda es la mejor delantera que hemos tenido, y saludos a Veracruz He ido a Águila en Mexical, les mando un fuerte abrazo a todos por allá y sigan echando muchas ganas Prepárense muy bien chavos, los esperamos acá en Cuampa Yo creo que Giovanni sí puede ser referente a América, pero bueno, tiene que trabajar muchísimo Y agradarle a la gente, él sabe que tiene el fútbol, que tiene la técnica y que tiene todo para ser referente Pero en él está Al Chile no le voy a la América, al Chile le voy al Atlante, pero al Chile también tengo metido en el corazón ya la América Sí carajo, la verdad que aquí varias veces a la mente, pero bueno, ahora eso está para que resista Mira mi amigo, la verdad que eso es una tontería, porque todavía no tengo ese poder en el club Lo dirijo y soy el técnico, y el que decide es el presidente y el dueño del equipo Entonces yo trabajé muy bien con Ricardo Pelaez y espero que le siga ya ando bien en su carrera Lo que me apasiona de mi equipo, que es el América, es su entrega, su determinación y su actitud en la cancha Y lo de su afición, su exigencia, sus deseos y por supuesto todo lo que nos alienta Nunca estoy pensando en la remontada porque sé que el equipo siempre sale a ganar Hay veces que hay que venir de atrás, pero siempre la actitud de los muchachos nos muestran que nunca bajan los brazos La cuarentena va, vamos bien, vamos bien, tranquilos sin desesperarnos Sabiendo que ya estamos cerca de poder salir otra vez a entrenar y por supuesto a jugar Saludos Tengo tres jugadores que no me tocó dirigir y por supuesto me encantaría dirigirlos A Miguel Marín, al Capi, a Alfredo Tena y por supuesto al Cuau Me encantaría haberlo dirigido y poder disfrutar de su buen momento, no de su práctica Mi etapa con el Atlante fue extraordinaria, me tocó jugar seis años ahí Y por supuesto además me dieron la oportunidad de ser técnico ahí Por supuesto que me encantaría ir a un Mundial de Clubs con el América Y con ese plantel tendremos mucho que hablar ahí Las dos son parte del dolor de mi carrera La verdad es que no haber ido a un Mundial como jugador Y después de disfrutar el tiempo del proceso me dolió muchísimo las dos